Te pertenezco Muéstrame tu camino hoy, Señor Santifícame, dispuesto está mi corazón Quiero ser una ofrenda para ti Con mi forma de vivir Que tu reino venga a mí Siento lo que estás cantando, díselo fuerte Muéstrame tu camino hoy, Señor Santifícame, dispuesto está mi corazón Quiero ser una ofrenda para ti Con mi forma de vivir Que tu reino venga a mí Posado en mi aposento Me encontraré contigo Y en la intimidad Te enseñarás a tocar tu corazón Mi vida en tu presencia Se ha vuelto la aventura Que tanto soñé, que tanto soñé He encontrado en ti La razón de mí, la razón de mi existir Te pertenezco, Señor Muéstrame tu camino hoy, Señor Santifícame, dispuesto está mi corazón Quiero ser Quiero ser una ofrenda para ti Quiero ser una ofrenda para ti Te pertenezco, Señor Que tanto soñé, que tanto soñé Que tanto soñé, que he encontrado en ti La razón de mi existir Te pertenezco, Señor Te pertenezco, Señor Mostrado en mi existir Mostrado en mi aposento Te encontraré contigo Y en la intimidad Me enseñarás A tocar tu corazón Mi vida en tu presencia Se ha vuelto la aventura Que tanto soñé, que he encontrado en ti La razón de mi existir Te pertenezco, Señor 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 Cuando pertenezco, Señor Te 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 pertenezco, Señor